Se siente un mover Invasión ya llegó, invasión del amor de Dios Se transforma el amor, toda falta de perdón Y entra la alegría, tu familia y corazón Se transforma en amor, la tristeza y el dolor Y entra la alegría, con invasión del amor de Dios Invasión ya llegó, invasión del amor de Dios Invasión ya llegó, invasión del amor de Dios Esta motivación Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva El Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y recibe la bendición Recibe la bendición De invasión Se transforma el amor, toda falta de perdón Y entra la alegría, tu familia y corazón Se transforma el amor, la tristeza y el dolor Y entra la alegría, con invasión del amor de Dios Invasión ya llegó, invasión del amor de Dios Invasión ya llegó, invasión del amor de Dios Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva El Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y recibe la bendición Recibe la bendición Sabor Mi pasión ya llegó, invasión del amor de Dios Mi pasión ya llegó, invasión del amor de Dios Amén